Esa es la consigna que parece tener nuestro héroe del día de hoy. Un profesor de hip hop que imparte talleres a niños del Cename y también del Cerro Peralillo de Valparaíso. Su objetivo, darles una oportunidad de contar su historia y alejarse así de la delincuencia y de las drogas. Un héroe de carne y hueso. Con esto, con la música, desarrollar la personalidad y poder enseñarles la técnica que me salvo en mi vida y regalársela. Ese es el lema de Roberto. En el momento, nadie más que él sabe lo que significa vivir en el Cename y lucha para que la música rescate a estos jóvenes de la delincuencia que los llevó a estar encerrados. Es jueves y como todos los días desde el 2015, Roberto llega al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Limache. ¿Cómo están hermanitos? Estamos sonando. Es en el Cename, donde este porteño abrió un taller de hip hop y cuenta que para estos jóvenes es más que música. Es un momento de libertad, un alto a la rutina que esperan ansiosos cada semana. Aquí tengo mi salita. O sea, es un espacio ya para mí es ganancia. Poderte un espacio y desarrollar lo que nosotros hacemos. Ahora saco mis cositas y empiezo a armarte. Yo cuando conocí la música, me sentí feliz por compañero y la felicidad hace un momento, entonces estoy entendiendo que tenía que ir buscándolo y buscándolo. Se dejó un estudio de grabación, en el cual vamos grabando las voces y lo que sentimos. El que empieza aquí, se pone aquí, ¿vale? Improvisar, ¿no? Improvisar o letras que tengan en la mente. Ya, sí, letras. Yo empiezo primero para que nos soltemos, ¿ya? Las emociones, ¿me entiendes? Porque a veces hay rabia, hay alegría y cuando son emociones negativas como que uno se las guarda. ¡Oh, me acuerdo! Empezamos de pequeño. Hemos chiquititos en la calle, nos llamaban los chicos porteños. O sea, aquí como que las desahogamos, ¿me entiendes? Y después se excusan, ¿eh? Hoy soy yo, como que... Vamos descubriendo el talento que tienen los muchachos. Que el rap te libera a las personas que hemos vivido distintas experiencias que nos hace desahogar cosas que sentimos. Este sufrimiento que siento que me atormenta por dentro. Cuento mi vida, cuento todas las experiencias y las cosas distintas que he pasado, que me han marcado lo que queda ahí. La recorta, familia, se lo juro, pronto volveré, ya se romperán los muros. Por las canciones que él ha cantado, yo ya sé qué pasa con él. Porque lo escucho en sus letras, y él me está contando sus historias verídicas. Escribo y tengo en este momento bastantes letras que yo pongo y todo aquí en este centro para salir de la rutina. Letra fea, pero contenido bueno. Estos jóvenes expresan su pena y alegría sobre hojas de papel. Dicen que así evitan el ocio y pasan más rápido las horas. Dios los rescata, yo soy como la persona la cual tiene sintonía con los muchachos y me ocupa como una herramienta. Mírate la pista, José. Me parece una estupidez que teniendo tanto no jode lo peor que no creen lo que no ve. Las lechas representan un poco la brecha social que existe. Yo diría que marcan la rebeldía del joven enfrente a esta brecha que hoy día existe en términos socioeconómicos, en términos de oportunidades. Me identifiqué con el que sufrí y me paqué de los barrios bajos motivé apóstame un guacho puro me esforcé y nada, 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 nada. La música, no sé, como que de repente igual como que llena un espacio y de repente uno está triste en la casa, no recibe llamados, nada, de la familia de repente. Estamos bien así, y me está haciendo cosas buenas, positivas, que no pueden servir afuera. Y ahora soy el que motiva a los demás, que te das y no te pide nada, pero quiero que sepáis que los hago por Dios, por nadie más. La letra es clave. A sus experiencias les puso ritmo, le cuenta historias y los motiva a cambiar. Les dice que sí se puede. El día continúa y es que por las tardes imparte talleres de hip hop a niños de no más de 15 años del Cerro Rodelillo. Roberto quiere que desde pequeños sigan el camino de la música y no el de la droga. Hoy día vamos a hablar de empatizar. ¿Sabes lo que es empatizar? ¿Poneste en el lugar del otro? ¡Oh, qué buena! Mi compañera sacó un 7 al tiro. Muy bien, hermano. En griego significa sufrir con el prójimo. Entonces yo con eso me pongo en el lugar del otro que está sufriendo. Hay gente que es adicta a la droga. Yo empatizo con esa gente, me pongo en su lugar y trato de cantar por él. Trato de que cada letra que yo cante también darle ánimo a él que se puede salir adelante. Es difícil tener la atención de los niños así que de aquí estamos bien. Poder buscar estos espacios en que los niños y niñas se reconocen también con otros, con otros que comparten las mismas experiencias. Escribir canciones también. A ver, señor. Nosotros te escribimos a la escuela. Me encanta cosas periódicas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cosas que en la sociedad sí están pasando para que a los niños te abran los ojos y sepan que las clasen. Pero el camino que va no es bueno. Es un centro de desahogo. Algo que te hace salir de la rutina, algo que te hace llevar el tiempo un poco más rápido y a la vez más lento. Quieren de alguna forma dar a entender y gritar y cantar su realidad. Como un ejemplo hace Jean. ¿Te gustaría ser como él cuando grande? ¿Por qué? Porque le gusta lo que hace y lo canta con sentimiento. ¿Y en qué se inspiran para crear? Por cosas de nuestro alrededor. ¿Y tú? ¿Cuándo escribo un tema mi alma se llena? Buscar a una persona que te haga talleres, hogares, consenarme sin que le paguen. No cualquiera lo hace. Entonces, ustedes escriben su emoción y yo se la arreglo y yo la rimo. No es tanto importa rimar, importa más que ustedes saquen sus cositas y las expresen. ¿Cuándo escribo un tema? Mi alma se llena y olvido pena, pena. Y olvido pena, pena. Y cuando escribo un tema Mi alma se llena, y olvido pena, pena, y olvido pena, pena. Cuando escribo un tema, mi alma se llena, y olvido la pena, pena, y olvido pena, pena. Yo vengo de la calle igual, viví hartas cositas, y lo que aprendí es que entre más sufrí a veces, tenía la capacidad para sanar más. El trabajo de este porteño ya tiene frutos. Kevin y Sebastián siguieron la música de Roberto cuando estaban en el cename. Hoy son hombres que ya comenzaron a cumplir sus sueños. Yo estuve en un hogar de los 9 años hasta los 20. Vaquita Meti estaba metido en la droga, en el ambiente delictual, estaba muy metido en ese tema. Y desde que caí al hogar, igual fue conocer al Roberto, igual fue una experiencia bonita, porque que él me cuente lo que él pasó, y me daba, como se llama, ejemplos para que yo no volviera a pasar por eso mismo. Entonces igual me pegué en la escurrilla y fue como, yo no tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto bien, tengo que hacer esto. Tiene empatía sobre las cosas de la vida, sobre los sucesos, sobre las caídas, entiende, apaña. Y eso es lo que se espera, o sea, lo que no te espera ahí en un hogar, o en algún centro. Siempre hay una pizca de desilusión, pero llega siempre a plasmar un poco el uso. Estos niños ven a Roberto como un referente, un hombre imponente, fuerte, un héroe. Sueñan ser como él. El Kevin, sabe, venimos de menor, cuando éramos chiquititos conocimos el dolor, pero empezamos a ayudar y fue un honor, por eso ahora nosotros nos convertimos en mejor. Estudio, trabajo, y salí adelante, busqué ya ahí con los consejos que él me dio y yo rescaté lo bueno de lo malo. No hay mal que por Dios no venga y ahora tengo mi casa. No es la mejor casa, pero siempre soñé con una y ahora tengo a dónde llegar. Siempre hay una luz de esperanza. Y el Roberto fue el que me enseñó eso. Gente me escribe, me dice, oye, ¿sabes qué? Tu historia me motivó, ahora soy profesor. Oye, ¿sabes qué? Me motivaste, ahora soy terapeuta. Oye, soy asistente social. Entonces digo, pucha hermano, póngale, bueno, que encontraste tu propósito. ¿Y qué mejor que hacer algo por el otro? Yo no he hecho ni un robo mejor que ese. Robarle al diablo. Amén. ¡Aplausos!